Gracias por continuar con nosotros. Aunque Baní perdió más del 45% de la producción de mango, el Ministerio de Agricultura anuncia que su exportación aumentó significativamente. Manuela Ramírez nos preparó la siguiente historia. En la República Dominicana aumentó las exportaciones de mango en un 138.8%, pasando de 1.402 en el 2018 a más de 3.272 toneladas de la fruta, enviada durante el primer trimestre de este año a diferentes mercados internacionales, así lo informó el Ministro de Agricultura, Omar Benítez. Estamos de 1.472 toneladas a 3.374 toneladas. O sea, hemos más que duplicado las exportaciones en el mismo periodo del año pasado. Ahora estamos explorando nuevos mercados, realmente el mercado asiático, que prefiere la fruta cáscara amarilla. Pese a esto, el senador por la provincia de Peravia, Wilton Guerrero, añadió que más del 45% de la producción de mango en Baní, Ciudad del Mango, se ha perdido por lo que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura invertirá dos plantas de procesamiento hidrotérmico, además la adquisición de maquinarias y una calibradora que permitirá la selección de la fruta por tamaño. Y gracias al esfuerzo del señor Presidente de la República y al empeño del Ministro de Agricultura, Omar Benítez, nos encaminamos ya en este mes a la inauguración de una moderna planta de procesamiento hidrotérmico del mango para la entrada al mercado norteamericano y también nos encaminamos a la inauguración también de otra planta procesadora de mango. Son dos plantas de megas que se van a inaugurar. Ambas autoridades se expresaron durante una degustación de mangos celebrada en el Ministerio de Agricultura, donde se anunció la feria de esa fruta, la cual será llevada a cabo desde el día 19 hasta el 23 de este mes en Baní. Manuela Ramírez les informó.